Buenas tardes, mi nombre es Ana Torrente, soy profesora de la Academia Conectados y aquí estamos con un taller de impresión 3D en la que los chicos van a coger una especie de lápiz o boli por el que sale filamento y van a poder crear objetos como ellos quieran, por ejemplo, gafas, unos peces y todo ello a través del filamento que sale de esos lápices 3D.